Anteriormente se tenía la creencia de que tener un título universitario era una garantía de tener la vida resuelta, pero en realidad es completamente distinta en la actualidad. Justo lo que opina el usuario de TikTok, ser consciente. La mujer comienza a explicar su currículum y su formación académica, la cual es bastante extensa. Pese a esto, asegura que la edad es un factor importante para que no lo contraten, pues esto es lo primero que le preguntan cada vez que tiene una entrevista laboral. Asimismo, confirma que el dinero que se gasta en el estudio ya no lo será suficiente para nada. Durante 7 minutos la mujer sigue explicando de los problemas como el comprar el título o la falta de oportunidad que tienen las personas después de cierta edad, sin importar la experiencia. Como era de esperarse, la opinión dada por la usuaria de TikTok se ha hecho viral y muchos son los usuarios que compartan los mismos pensamientos y externan sus propias quejas en la caja de comentarios. No soy imbécil, soy honesta. Tengo tres carreras universitarias, turismo, derecho y nutrición, entre las diez mejores de la promoción en distintas universidades. Tres másteres universitarios, uno de ellos un MBA con premio extraordinario. Hablo varios idiomas. Tengo años de experiencia, en voluntariado muchos años y muchas personas, cientos, miles de personas a las que ayudé como asesora jurídica. El último voluntariado, tres meses intensos en la frontera de Ucrania, sin moverme de allí. Llevo años queriendo dejar la administración pública en España. Una administración que es obsoleta, que llega al extremo de ser ridícula, de no conocer a su personal, de no saber las capacidades de su personal, de no redistribuir de forma eficaz sus efectivos. Una administración a la que le quedan años para adquirir eficacia y transparencia. Pero de eso os hablaré en otro vídeo. Llevo este último año básicamente mandando cientos, yo creo que ya mil currículums, a distintas organizaciones internacionales, humanitarias, para las que estoy de sobra preparada, para las que tengo muchísima experiencia. ¿Qué es lo primero que te preguntan la mayoría de ellas? ¿Cuándo naciste? ¿Cuál es tu edad? Básicamente. ¿Cuál es mi edad? Tengo edad para trabajar. Me quedan años para la jubilación. Tengo edad, capacidad, formación. Tengo todo para trabajar en cualquier organización internacional y casi en cualquier empresa dentro de mi sector. ¿Qué trabajos conseguí en este último año? Un trabajo en la cocina en Dinamarca, en una cocina, por lo cual les estoy eternamente agradecida. No me preguntaron la edad, pero qué gracia. Hace nada consultaba los índices de percepción de la corrupción. Básicamente los índices de corrupción no es lo mismo, pero muy similar. Y Dinamarca es el país menos corrupto. Y se nota, se palpa realmente. Y otros trabajos de limpiadora. Eso es lo que consigo con esas carreras universitarias realizadas de forma brillante. Esos másteres. Incluso os tendré que hablar en algún momento de un doctorado que dejé y ahora entiendo por qué lo dejé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Llamadle corrupción, llamadle fraude, llamadle engaño. Me da exactamente igual. Es una auténtica farsa los títulos universitarios. ¿Que la culpa es de la universidad? No, señores. Todo esto es una cadena. ¿Pero qué es lo que ocurre? Hay un último responsable, siempre. El Estado debe garantizar nuestros derechos. Debe garantizar nuestro derecho a la educación, nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la dignidad también, nuestro derecho a un trabajo decente. Pero, ¿cómo lo vamos a conseguir con esto? ¿Cómo lo vamos a conseguir cuando se están vendiendo títulos y cada vez más es cuestión de entrar en Internet? Simplemente de poner, haz mi trabajo fin de grado, haz mi trabajo fin de máster, haz mi tesis doctoral. Es decir, tenemos personas que acaban el grado, me da igual que sean muchos años, al final acaban el grado porque pagan, acaban su máster porque pagan, acaban su tesis doctoral porque pagan. Podéis leer en todas estas páginas web, es muy fácil porque además presumen de ser legales y lo son, seguro que lo son. ¿Dónde está la responsabilidad? Como os digo, más allá, en esa pirámide, más arriba. ¿Por qué no hay ese control? ¿Dónde está fallando el sistema? Evidentemente, estas empresas, ¿en qué se apoyan? En que frases como, es que claro, los alumnos no merecen tal nivel de ansiedad. ¿Cómo van a compaginar un trabajo con una carrera y con tal nivel de exigencia? ¿Cómo lo hice yo, coño? ¿Cómo lo hice con tres hijos trabajando y con esas notas? Yo no pagué ni un solo título universitario. Y ahora, cuando tengo que competir, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me cree? ¿Quién cree en mi currículum? Dirán que lo mismo, que seguramente pagué ese título o, bueno, sabe Dios cómo lo saqué. Me parece una absoluta vergüenza. Me parece indignante que nadie haga nada. Quiero incidir en que no son las empresas las únicas responsables, ni mucho menos, ni los alumnos. No, no. Esto es todo, como os decía antes, una cadena. Hace unos años, no muchos años, cuando mi hijo el mayor empezaba en la universidad, se planteaba hacer dos carreras o una. Yo lo animé a que hiciese dos porque también era muy buen estudiante y eran dos carreras que iban muy bien juntas. Pero ya en ese momento yo me planteaba, no todo el mundo es capaz de hacer dos carreras universitarias. No todo el mundo es capaz de estudiar una carrera universitaria. ¿Por qué todo el mundo tiene que acceder a la universidad? No confundamos la igualdad de derechos con aspectos económicos, con personas que tienen menos recursos. No lo confundamos. No todo el mundo tiene capacidad, y así lo estamos viendo. Todo el mundo en la universidad, todo el mundo tiene que sacar un título universitario. Y como dicen en una de estas páginas, claro, antes había 3.000 arquitectos. Hoy hay 50.000, entonces para contratarte, pues lo que tienes que hacer es destacarte. ¿Cómo te diferencias? Compra un título de doctorado, porque es que ahora ya no es suficiente el título de máster. Y los másteres acaban de estar, acaban de surgir hace nada, están ahí. ¿Qué va a pasar dentro de unos años? No llegará con tener una o dos carreras. Yo también me planteaba, me consta mi inteligencia. A quien le guste bien y a quien no le guste. Soy una persona inteligente. Muy bien, pues como persona inteligente, aún así, tuve que hacer muchísimo esfuerzo para sacar las carreras universitarias y los másteres. Y yo pensaba, pero ¿cómo es posible que todo el mundo, una vez que entraba en la universidad, lo iba comprobando? Iba comprobando el nivel que había, y la verdad es que, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Pero también, me extenderé en algún otro vídeo. Pero no solo de alumnos, sino también de profesores. Pero claro, la explicación está delante de nuestros ojos. Y nadie hace nada. Seguramente a mucha gente no le gustará esto que estoy diciendo. Muchos seguramente querrán que su hijo tenga un título universitario como sea. Bueno, yo solo os digo, aunque a la gente solo le gusta pensar en general en sí misma y en lo que tiene más inmediato. Pero todos tendremos, pues si no son nietos, son sobrinos, son lo que sea. Y va a llegar un momento en que no va a ser suficiente todo el dinero que invirtáis en un título o en otro. ¿Cómo no lo ve la sociedad? ¿Cómo no lo ve? En fin, ¿qué hago para distinguirme, para diferenciarme un poco en mi currículum? La verdad es que pierdo las esperanzas. En fin, grabaré un vídeo en YouTube hablando de este tema porque me parece que da para mucho. Buenas noches.